El lunes 6 de octubre se realizó la semifinal del concurso Cupcake Cup Gourmet, donde 10 participantes fueron evaluadas por un jurado y solo 3 lograron clasificar a la gran final. Tatiana Mulet, Catalina Vidal, Camila Marcias. Ahora es el turno de escoger a la gran ganadora mediante un desafío en vivo, en la Feria Mercado Paula Gourmet 2014. Buenas tardes y bienvenidos a la gran final de Cupcake Cup Gourmet. El Centro de Cocina de Mercado Paula Gourmet espera a las 3 finalistas, quienes se preparan a iniciar sus decoraciones. Con la temática de Navidad, ese es el desafío que ellas tienen hoy día. Y un aplauso muy fuerte desde ahora, ¡John! Los nervios abundan en el público, jurado y en especial en las concursantes. Me preparé buscando una receta que cumpliera con todos los atributos de algo muy navideño. Y de esta instancia espero ganar, obviamente, porque sé que cumplo con los atributos que espera Gourmet encontrar. La ganadora de este concurso recibe un contrato por un millón de pesos para ser el rostro repostero de la marca Gourmet y protagonizará videos tutoriales de repostería. ¿Cómo se manejan ellas? En un tiempo corto que son solo 30 minutos. Tiene que ganar el que para mí tenga un buen sabor y una buena decoración. Ese es mi ganador. Mi expectativa es ojalá poder ganar y traspasar todos mis conocimientos para que toda la gente pueda hacer cupcakes y vean lo fáciles que son. Y es realmente divertido y uno puede sorprender a cualquiera. Las participantes son apoyadas minuto a minuto por sus familiares. Mi expectativa sería poder enseñarle a la gente que si uno quiere cocinar uno solo se tiene que atrever y que uno no necesita tener grandes elementos, sino que uno puede buscar cosas que uno tiene en la cocina y atreverse. Me voy a fijar en el relleno del cupcake. Ojalá traigan propuestas diferentes. Una sorpresa, espero yo. Veamos cómo se manejan las tres participantes en las pistas y las tres compitiendo. El tiempo corre y nos acercamos al término del concurso. Los cupcakes ya están casi terminados y el jurado se prepara para deliberar. Tiempo cumplido. El gran jurado comienza a evaluar los cupcakes. Uno de los aspectos más importantes para nosotros es que la persona lleve bien puestos los valores de gourmet. Durante mucho tiempo hemos tratado de desarrollar una serie de productos tremendamente innovadores y de buen performance culinario. Un sabor distinto, un sabor innovador y también, por supuesto, que el producto entre por la vista. Conjercantes, familiares y el público están nerviosos frente a la inminente decisión. El tercer lugar es Tatiana Moulet. Un aplauso muy fuerte. El tercer lugar es entre decenas de decenas de participantes. Ahora sí, Rebole, tambores fuertes. Más fuerte el aplauso. El primer lugar es... ¡Catalina Vidal! Estoy feliz, emocionada. Es un tremendo logro para mí. Estoy ansiosa, ansiosa de lo que se viene, ansiosa de poder mostrarle a la gente estas cosas que yo he aprendido. Con ser autodidacta estoy súper emocionada, súper, súper emocionada, la verdad. Catalina Vidal, nuestra ganadora y nuevo rostro repostero de la marca Gourmet. Suscríbete al canal de YouTube de Gourmet y pronto podrás ver los videos tutoriales de Gourmet junto a Catalina.